Unitem recibe sus denuncias. Yo Periodista. En las siguientes imágenes, un transeúnte denuncia al propietario de este vehículo que lo dejó mal estacionado sobre la acera. Esta es la calle Filipinas en la zona Mercurio El Alto. Cada vez que llueve queda totalmente anegada debido a que el sistema de alcantarillado no funciona. Y las constantes lluvias provocaron deslizamientos en esta zona de Villa Salomé, afectando a varias casas. Vecinos de la calle Peñas y Villa Victoria denuncian que en el parque infantil se reúne gente a consumir bebidas alcohólicas todos los días. Piden mayor control de la policía en el lugar.